Hola gente, estamos en el taller de cocina de Arco del León y vamos a hacer nuevas recetas basadas en el maracuyá, que es el nuevo ingrediente. Aquí ya tengo preparados todos los ingredientes, creo que no me olvido ninguno, estos son todos los ingredientes necesarios para las recetas. Y bueno, vamos a empezar con la bola de masa, por ejemplo. Necesitamos bola de masa, el cuenco, naranja y maracuyá. Y bueno, con esto hacemos una receta a nivel 275. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale una tartaleta de maracuyá y naranja, que nos da curación 60 y daño de condición 50. Bien, todavía nos quedan más recetas con la bola de masa. Vamos a ver, aquí tenemos una más. La manzana de canela, maracuyá y el azúcar. Vamos a fabricar, es de nivel 50. Y nos sale el pastel de maracuyá y manzana, que nos da curación 20 y experiencia 10. Bueno, como nos da todas las comidas. Vale, nos queda una... Bueno, creo que esta receta es una que me ha quedado suelta por ahí, luego vamos a mirar. O no, espérate. Vamos a ver. Tenemos aquí el cuenco relleno de pastel de cerezas. Los ingredientes secos y líquidos. Y el maracuyá. Aquí sale una receta a nivel 200. Vamos a ver qué nos sale. La tarta de maracuyá y cereza, que nos da 50 de curación y 40 de daño de condición. Vamos a ver qué nos sale más por aquí. Vamos, aquí tenemos la bola de masa de galletas. Lo juntamos con el coco, maracuyá por supuesto, y el saco de azúcar. Nos sale una receta de 275. Le vamos a fabricar. Y aquí tenemos la galleta de maracuyá y coco, que esta nos da dureza 60 y daño de condición 50. Y ahora tenemos aquí botella de aliño sencillo, que lo juntamos con el maracuyá. La raíz de jengibre y la rama de eneldo. Nos sale una receta de nivel 200. Le damos. Y nos sale la botella de aliño tropical. Vamos a ver cuántas recetas tiene. Ah, mira, tiene dos recetas, así que vamos a necesitar fabricar dos. Pues, antes que vamos a buscarla, aliño. Así ya la tenemos hecha. Vamos aquí a fabricar. Ya tenemos los dos de aliño. Bueno, pues lo vamos a necesitar con alcachofa. Aquí parece que nos falta algo. Vamos a ver si podemos hacer con esta. Tiene pinta de ser una ensalada o algo así. Mira, es de nivel 200. A ver qué nos sale. Cuenco de ensalada a la consorcio. Y esto que da. Dureza 50 y condición 40. Bien, ahora tenemos por aquí más cositas que hacer. Ya tenemos la vainilla. Que tiene varias recetas. Maracuyá, mantequilla y azúcar. Esta es de nivel 125. Vamos a ver. Pues nos sale una botella de salsa de maracuyá. Que es un ingrediente. Pues vamos a ver el ingrediente. Que lo tenemos aquí. Que solamente hay una receta. Y gustos con el plátano. Es de nivel 125. Y nos sale cuenco de plátano frito con salsa de maracuyá. Y esto nos da dureza 30 y la experiencia. Aquí ya veis que nos sale en rojo. Eso significa que ya no hay más recetas nuevas. Bueno, y aquí tenemos la vaina de vainilla. Con maracuyá, saco de azúcar y frambuesa. Nos sale una receta de nivel 350. Vamos a ver qué nos sale. Compota de maracuyá y frambuesa. Y esto que nos da. Curación 80 y daño de condición 60. La verdad, casi todas dan curación y condición. Por lo que estoy viendo. Bueno, la vainilla ya no nos pide más. Tenemos aquí la fresa. La fresa. Los ingredientes secos. Los líquidos. Y el maracuyá. Vamos a fabricar. Y nos sale la tableta de maracuyá. Y esto nos da curación. Bueno, y experiencia. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué nos va faltando? Ya tenemos la valla unón. Con el mango. La naranja. Y maracuyá. Esta es de nivel 400. Y nos sale cuenco de ensalada de frutas tropical. Y esto nos da curación más 100 y daño de condición más 70. Y es también un ingrediente. Vamos a ver este ingrediente. Lo tenemos aquí. Solamente hay una receta. Y la receta es con harina, azúcar y el cuenco. También es de nivel 400. Y a ver qué nos sale. Un cuenco de mus tropical. Que nos da dureza más 100 y daño de condición más 70. Está bastante bien. Son bastante altos. Vamos a ver qué nos falta. Hacemos maracuyá. Que nos falta una receta. Nos falta el cuenco. La harina. El saco de azúcar. Esto es de nivel 50. Y a ver qué nos sale. Nos sale el sufle de maracuyá. Y aquí tenemos. Bueno son. Dureza más 20. Y experiencia. De nivel bajito. Y nos falta a ver la bola de masa. Bueno la bola de masa creo que es una receta que ha quedado ahí descolgada. Y aquí tenemos. La alcachofa. Y la botella de aliño. Y nos falta algún ingrediente. ¿Qué podrá ser? Pues al final los ingredientes que faltaban son el cuenco de relleno de salvia y el cuenco de mezcla de salteado ácida elaborada. Pues vamos a ponerlos. Y aquí vemos la receta de nivel 350. Y vamos a darle a fabricar. Y aquí nos sale la alcachofa rellena con aliño tropical. Y es de nivel 75 y nos da dureza 80 y daño de condición 60. Pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.